Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Continuamos en este nuevo vídeo con la serie sobre electromagnetismo. Vimos en el primer vídeo de esta serie cómo un campo magnético podía interaccionar con cargas eléctricas en movimiento. Una consecuencia de esto es que un campo magnético puede ejercer también fuerzas sobre elementos que transporten corriente eléctrica, que es lo que vamos a ver a continuación. Hablaremos también del concepto de flujo magnético y de lo que se entiende por inducción magnética. Teniendo en cuenta que una corriente eléctrica no es más que el movimiento de cargas por un conductor, si lo introducimos en un campo magnético, sobre cada una de las cargas actuará una fuerza. Y como consecuencia, esta fuerza será extensible a todo el conductor. El sentido de la fuerza sobre cada una de las cargas podemos determinarlo, como ya sabemos, por la regla de la mano derecha. Recordad, si el dedo índice nos da la dirección y sentido del campo magnético y el dedo medio la dirección del movimiento de la carga, el pulgar con la mano en esta posición nos indicará la dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga. Ya sabemos que la fuerza magnética ejercida sobre cada una de las cargas en movimiento es esta que tenéis aquí. Q es la carga, por la velocidad de la carga, por el campo magnético que actúa sobre cada una de las cargas, por el seno de alfa. Siendo alfa el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Podéis repasar en este vídeo de esta misma serie, todo esto que aquí comentamos. Vídeo que os recomiendo sobre todo para empezar la serie desde el principio y aclarar todos los conceptos. Bien, pues si el conductor tiene una longitud, pongamos L, el tiempo que tardará la carga en recorrer esa distancia, pongamos que es incremento de T. Escribimos entonces el término de velocidad, velocidad de la carga, como L partido entre incremento de T, tiempo que tarda la carga en recorrer la distancia L. Si sustituimos este valor en la expresión de la fuerza, obtenemos esta otra de aquí. Pues partiendo ahora de la definición de la intensidad, que sería la carga que atraviesa una sección de conductor por unidad de tiempo, pues sustituyendo Q partido entre incremento de T por el término de la intensidad, tenemos que la fuerza queda de esta manera. F es igual a I por L por B por el seno de alfa, la cual la podemos expresar en forma vectorial. Recordad la definición de producto vectorial, producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo entre ambos. Es la intensidad por el producto vectorial de L por B, donde L es un vector longitud con la misma dirección que tiene el movimiento de las cargas. Esta expresión se conoce con el nombre de la ley de Laplace. Y esta ley nos dice que la fuerza a la que estará sometida este conductor por el que circula una corriente en el interior de un campo magnético, estará aplicada en su punto medio y tendrá un valor F, calculado según esta expresión que acabamos de deducir. Teniendo en cuenta la ley de Laplace, si consideramos dos conductores muy largos y paralelos, separados una distancia D entre ellos y por ambos circulan corrientes eléctricas, se producirán fuerzas de atracción o repulsión entre estos dos conductores en función del sentido de las corrientes. Vamos a verlo. Supongamos dos corrientes en el mismo sentido. El conductor 1 creará un campo magnético sobre un punto del segundo conductor, que según la ley de Bioti-Savart que ya conocemos, valdrá esta expresión de aquí. Repasad en el segundo vídeo de esta serie la ley de Bioti-Savart, para ver de dónde obtenemos esta expresión que nos permite obtener el campo magnético creado en un punto por una corriente rectilínea. Esta es la constante de proporcionalidad e I1 es la intensidad que circula y D la distancia entre el conductor y el punto en el que queremos calcular el valor del campo. Por la acción de este campo magnético aparece en el conductor 2 una fuerza, que llamaremos F1,2, que es la ejercida por el conductor 1 sobre el conductor 2. Aplicamos ahora la ley de Laplace que acabamos de ver. La fuerza sobre el segundo conductor será el producto vectorial de B por I2 por el vector longitud del conductor. Fijaos que B, campo magnético, y el vector longitud del conductor, al que dábamos la misma dirección y sentido que la corriente, forman 90 grados. Su seno es 1. Por tanto, multiplicamos por 1 y nos queda como B por L por I. Y sustituyendo el valor de B sub 1 por la expresión de la ley de Bioti-Savart aquí arriba, nos queda esta fuerza que tiene el siguiente valor. I sub 1 y sub 2 es el producto de las intensidades, D la distancia entre los dos conductores, y L, la longitud del conductor. Por el mismo razonamiento, el conductor 2 creará un campo magnético que influirá sobre el primer conductor y producirá una fuerza F2,1. Bien, pues por la tercera ley de Newton podemos decir que F1,2 es igual a F2,1, y en general esta fuerza tendrá este valor de aquí. Para dos conductores, como los de este otro ejemplo, por los que circulan corrientes en sentido opuesto, las fuerzas estarán dirigidas según estos dos vectores. Podemos decir, por tanto, que dos corrientes rectilíneas paralelas en el mismo sentido se traen y, de sentido contrario, se repelen. El número de líneas de campo magnético en un circuito se denomina flujo magnético. Supongamos una superficie S colocada en el interior de un campo magnético uniforme. En un campo magnético uniforme, la densidad de flujo que atraviesa una superficie S plana perpendicular a las líneas valdrá este valor de aquí, donde FI es el flujo magnético. En el caso que la sección o superficie no sea perpendicular a la dirección del flujo, tendremos este valor de aquí, donde ALFA es el ángulo formado entre el vector B con el vector perpendicular a la superficie, vector superficie, que es un vector que representa la superficie S. Y la expresión nos dará el flujo de campo magnético a través de la superficie, la cual será menos que si dicha superficie fuese perpendicular a las líneas de campo. Evidentemente, ese flujo será cero si la superficie es paralela a las líneas de campo. Al ser ALFA 90 grados, el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie, pues este flujo será cero, ya que el coseno de dicho ángulo es cero. Fijaos que no hay ninguna línea de campo que atraviese la superficie. Bien, pues supongamos una espira circular conductora frente al polo norte de un imán. Sería difícil calcular el flujo magnético que pasa a través de la espira, ya que el campo que crea el imán no es uniforme, pero podemos descomponer la superficie de la espira en pequeños diferenciales de S, pequeños diferenciales de la superficie, tan pequeños, tan pequeños, que podríamos considerar uniformes los campos magnéticos que lo atraviesan. El flujo elemental que pasa por el elemento de superficie diferencial de S, por definición, es igual al producto escalar de los vectores inducción magnética B y superficie diferencial de S. El flujo magnético por toda la superficie de la espira sería la suma de los flujos elementales que atraviesan cada pequeño diferencial de S por toda la superficie de la espira. Podemos integrar la expresión para toda la superficie de la espira, y aplicamos el producto escalar, alfa es el ángulo entre el vector campo magnético y el de la superficie diferencial de S. Y en el caso más sencillo en que el campo magnético fuese uniforme, el flujo a través de una superficie S sería el producto escalar B por S, por el coseno de alfa. Y dicho producto escalar sería máximo cuando los vectores campo magnético y superficie tengan la misma dirección, es decir, B sea perpendicular al plano de la espira. En el sistema internacional la unidad de flujo es el Weber que equivale a una Tesla por metro cuadrado. También vemos que el flujo que pasa a través de una espira varía si se desplaza el imán. El número de líneas de campo que atraviesa será mayor cuanto más cerca esté el imán de la espira. Al aproximar el imán a la espira B aumenta en cada punto de la superficie y como consecuencia aumenta el flujo. Cuando el imán se aleja de la espira el flujo disminuye. Fue Michael Faraday un científico inglés quien en 1831 obtuvo corrientes eléctricas mediante campos magnéticos. Es decir, a partir de campos magnéticos obtuvo corrientes eléctricas. Esto supuso un enorme salto y avance en la ciencia y la tecnología a obtener corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. A este fenómeno se le denominó inducción magnética y tras múltiples investigaciones enunció la denominada ley de inducción. Realmente la ley de inducción magnética fue el fruto de las investigaciones de Faraday del científico norteamericano Joseph Henry que simultáneamente llegaron a las mismas conclusiones. En la siguiente experiencia podemos observar o recrear sus descubrimientos si tenemos una bobina unida a un galvanómetro el cual tiene el cero en el centro al acercar uno de los polos de un imán a una de las caras de la bobina el galvanómetro indica el paso de corriente mientras el imán se está desplazando. aunque no haya ningún generador de corriente en el circuito pero si mantenemos el imán en reposo deja de pasar corriente al alejar el imán el galvanómetro vuelve a señalar el paso de corriente pero esta vez en sentido contrario. Si invirtiésemos la polaridad del imán acercando el polo sur en lugar del polo norte también se invierte el sentido de la corriente que circula por la bobina y si en lugar de mover el imán moviéramos la bobina obtendríamos los mismos resultados. Esta experiencia podríamos repetirla sustituyendo el imán por un solenoide recorrido por una corriente continua. En estos casos se observa el fenómeno de inducción electromagnética en el circuito unido al galvanómetro circuito que llamaremos secundario ya que este indica el paso de corriente. De todas estas experiencias se deduce que toda variación de flujo magnético que atraviesa un circuito produce una fem inducida una corriente solo se produce si hay algo que la genere en este caso una fem que llamaremos fem inducida esta fem inducida solamente existe mientras exista la variación de flujo que la produce el flujo magnético varía ya que al acercar o alejar el imán o el elemento que produce el campo magnético hay una variación de las líneas de campo que atraviesa las espiras del solenoide conectado al galvanómetro y la fem inducida en el circuito origina a su vez corrientes eléctricas inducidas puesto que la fem inducida es al igual que la fem producida por un generador la energía necesaria para que la carga la unidad de carga circule por un circuito esta energía provocada por una variación en el flujo magnético energía que se suministra al circuito para provocar el movimiento de cargas y en consecuencia producir intensidad la podríamos definir de esta manera a través de la ley de Faraday la fem la fem inducida es igual a la variación de flujo magnético por unidad de tiempo con signo contrario en muchas experiencias se puede determinar la variación de flujo como incrementos en intervalos de tiempo por lo que también se puede calcular en estos casos la fem inducida por incrementos si acercamos el polo norte de un imán a la cara de una bobina el sentido de la corriente que circula por la bobina tiene sentido antihorario ya lo hemos visto anteriormente según esto el sentido de la corriente generaría un campo magnético en la bobina que se opondría al campo del imán se crearía un polo norte y un polo sur en la bobina el polo norte de la bobina se enfrentaría al polo norte del imán en caso de que el imán se alejara de la bobina la intensidad iría en sentido contrario apareciendo frente al polo norte del imán el polo sur de la bobina según esto podemos decir que la inducción magnética se opone en sus efectos a la causa que la originó y la corriente inducida tiende a oponerse por sus efectos a las causas que la producen tanto la fem inducida como la corriente inducida que se produce aumentan con la rapidez con la que varía el flujo magnético esto es fácil de observar ya que si acercamos el imán lentamente a la bobina la corriente inducida es pequeña mientras que si lo hacemos rápidamente la corriente es mayor en un circuito secundario con una resistencia r sobre el que creamos la corriente inducida dicha corriente inducida se debe a la fem a la fem inducida la corriente y la fem son del mismo signo sustituyendo el valor de la fem por su expresión de la ley de Lenz nos da esta relación podemos determinar la cantidad de carga inducida como así de la siguiente manera partiendo de la definición de intensidad como la cantidad de carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo aislamos la carga y nos queda esta expresión sustituyendo el valor de la intensidad por la expresión anterior que acabamos de ver de corriente inducida y simplificando diferencial de T nos queda esta expresión integramos entre los valores de flujo al principio y al final variación de flujo que ha ocasionado el paso de corriente y obtenemos que la cantidad de electricidad en un circuito de resistencia R es proporcional a la variación del flujo magnético conociendo la superficie de la boina o espira que atraviesa el campo magnético se puede deducir el valor de dicho campo veremos más adelante cómo se calcula esta FEM inducida por el campo magnético esto será en un próximo vídeo hasta entonces yo soy Marcos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos